Para mí vivir una sexualidad más consciente tiene que ver con reflexionar o indagar en para qué tengo relaciones sexuales, ¿no? ¿Por qué tengo relaciones sexuales? Y puede haber varias razones, pues desde la historia de la humanidad hemos tenido relaciones sexuales para procrear, ¿no? Esa era la forma que teníamos de procrear, por placer también, sabemos que hay mucho placer, por conexión, para conectar con otra persona. Y también, y yo creo que en un porcentaje muy grande es esta última, que es en especial para los hombres, que es como para deshacerme de emociones que no soy capaz de gestionar, ¿no? Muchas veces los hombres utilizamos la sexualidad, ya sea con pareja o solo, para poder deshacerme de una energía que es muy poderosa y que no soy capaz de manejar. Porque, como decía antes, la sexualidad es un pilar fundamental de la vida de los hombres. Es la energía más potente que tenemos, es la única energía que tenemos que es capaz de crear vida. Una eyaculación tiene más de 200, puede tener entre 200 y 400 millones de espermatozoides. O sea, podríamos repoblar el continente americano solamente con una eyaculación de un hombre. Entonces, esa energía es capaz de crear cosas muy buenas en la luz y es capaz de crear cosas muy malas en la sombra, como muchas de las cosas que vemos. Entonces, yo creo que vivir la sexualidad de una forma consciente es ser consciente de para qué me estoy relacionando y para qué estoy viviendo esa sexualidad, ya sea conmigo o con otras personas. ¿Por qué has notado que es importante la sexualidad en el despertar de los hombres? ¿Qué has notado allí? Para mí es fundamental porque esa es la energía más importante que tenemos, es la energía creadora. Si yo como hombre la estoy desperdiciando cada día, por ejemplo, viendo porno y masturbándome, no puedo realmente alcanzar el máximo de mi potencial porque esa es mi energía más preciada, esa es la semilla sagrada, es donde tengo mi verdadero poder para crear cosas nuevas y para crear algo de valor en este mundo. Yo creo que por eso es tan importante ser capaz de gestionarla y ser consciente de cómo la estoy gestionando y de cómo la estoy utilizando. Sí, qué interesante además. ¿Por qué? Bueno, es que yo creo que la palabra consciente lo dice bastante bien, ¿no? O sea, tomar conciencia de qué estás haciendo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo, con mi tiempo, con las personas que me rodean también, no? Sí, yo le daría esa pregunta a un hombre y a una mujer también, obviamente, es, a ver, yo voy a masturbarme y ¿cuál es mi razón? O sea, ¿para qué me masturbo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es simplemente por placer? ¿Es porque hay una energía ahí que no soy capaz de gestionar y me incomoda? ¿Es para dormir? ¿Es para quitarme el estrés? ¿La tensión acumulada? Eso creo que es lo importante, ¿no? Y hay otras razones también para las que puedo utilizar esa energía sexual y además cultivarla, que es lo que nos va a ayudar a utilizarla para otras cosas, que no sean solamente deshacerme de ella o procrear. Y al tener un poco de más conciencia de eso, porque claro, es que cuando hablamos de esta energía y de, o sea, de toda esa parte sexual en los hombres, me imagino que te lo has topado más de una vez. A los hombres, al menos los que yo he visto, ¿sí? Aquí no vamos a generalizar de que a todos les pasa igual, pero bueno, a algunos con los que me he topado, es como ese temor a que, listo, me resuena lo que tú dices, bueno, voy a tomar más conciencia, pero ¿qué pasa si a mí simplemente me gusta masturbarme, no sé, cuando me estoy duchando y ahoritica tú empiezas a decirme que estoy desperdiciando mi energía o que estoy haciendo algo malo o algo que no debería hacer? O sea, ¿cómo le podemos decir a estas personas que hay otras formas y que puedes hacerlo de otra manera y no como una prohibición de estás haciendo algo mal? Claro, no, para nada, no está nada mal, masturbarse está genial e incluso masturbarse todos los días cuatro o cinco veces viendo porno está bien, pero ahí la pregunta que yo hago es, ¿eso es lo que tú quieres hacer con tu energía sexual? ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres deshacerte de ella porque no eres capaz de gestionarla o prefieres utilizarla a tu propio beneficio personal y para poder dar servicio de otros, para poder crear cosas nuevas? Yo creo que aquí estamos viendo entre yo puedo vivir una vida inconsciente y está bien, no hay nada de malo en eso, pero yo doy por hecho que la gente que está viendo el congreso, en especial los hombres, que seguro que son un porcentaje pequeño de los que ven este congreso, pero que están con este llamado, ya se han dado cuenta de que ese tipo de sexualidad, el que ven, la sexualidad que ven en el porno, no les está llevando al lugar en el que quieren estar, si un hombre o al menos ese ha sido mi camino, yo me he dado cuenta que el vivir una sexualidad más consciente me ha hecho alcanzar mis objetivos y un montón de cosas que si quieres podemos hablar un poco de los efectos que tiene vivir esa sexualidad más consciente en los diferentes niveles. Claro, sobre esas opciones positivas que tiene, claro, fíjate que podemos empezar a nivel físico, por ejemplo, en yoga siempre hablamos del primer chakra, que es el chakra raíz, y ahí es donde está la vitalidad, cuando yo me estoy deshaciendo de esa energía sexual cada día, lo que estoy haciendo es una pérdida de vitalidad, porque en el Tao nos dicen que cada uno de los órganos del cuerpo está dando sus mejores células para crear esa semilla sagrada que es capaz de procrear, entonces, el hecho de que yo esté deshaciéndome de eso todo el tiempo, hace que pierda energía, y ese sería el siguiente nivel, a nivel energético, habría una pérdida de energía... Espérate Fran, antes de que empieces con el nivel energético, explícale a las personas que no tienen idea de esto, qué es esa energía sexual de la que estás hablando exactamente, es la eyaculación, el esperma, qué es exactamente... Sí, en los hombres es la eyaculación, hay que pensar que eyaculación y orgasmo no son lo mismo, eso para empezar, que ningún hombre piensa que tiene que renunciar a sus orgasmos, pero sí, si quiere cultivar esa energía sexual, tiene que renunciar a la eyaculación diaria, digamos, o sea, al menos aprender a alargar esa eyaculación, que haya menos frecuencia, y sobre todo a cultivar esa energía sexual, porque para producir ese liquidito, el cuerpo entero está dando muchísimos recursos, en Ayurveda hablan de que una eyaculación equivale a 200 mililitros de sangre, es como si estuvieran extrayendo sangre, ¿qué pasa? Que yo como hombre no me doy cuenta, porque si yo eyaculo cada día, cada dos o tres días, pues siempre estoy un poco con ese nivel de energía, entonces, yo lo que propongo a los hombres siempre es que, al menos una vez en su vida, una vez, y los que hacen el curso online siempre lo consiguen, o muchos de ellos lo consiguen, al menos una vez estén entre 30 y 40 días sin eyacular, para experimentar el poder y la fuerza y la energía que un hombre tiene cuando es capaz de cultivar esa energía sexual, y luego ya, que elijan, a mí me gusta, yo no estoy en contra de la eyaculación, ni muchísimo menos, yo lo que me gustaría que los hombres alcanzaran es la elección eyaculatoria, que yo elija de manera consciente y no inconscientemente, o sea, hacer de la eyaculación un acto consciente, que yo elijo, puedo elegirlo por placer, por descargar, porque me da la gana, o lo que sea, pero lo estoy decidiendo, no es que lo hago porque creo que es lo que hay que hacer, porque es lo que he visto en el porno que hacen siempre, entonces yo creo que eso es lo más importante, aquí se abre una puerta nueva, tú puedes tomar la otra puerta también, no pasa nada, esa puerta siempre va a estar, a nadie le vamos a quitar la eyaculación, la eyaculación siempre va a estar ahí, pero hay una nueva puerta que te abre la puerta a un universo nuevo de posibilidades, que además trae muchísimos beneficios para la vida de un hombre, y para la vida en pareja también. Claro, total, gracias por la aclaración que creo que nos hacía falta allí, ahorita sí sigue con el nivel energético. Pues a nivel energético lo que pasa cuando especialmente, por ejemplo, quizá un hombre de 20, de 25 años no se dé cuenta todavía, porque un hombre tan joven tiene muchísima vitalidad, pero a pasar los 30, los 40, los 50, sí que nos damos cuenta que cuando hay mucha de esa eyaculación hay una falta de energía, que eso puede traer además, por ejemplo, la imposibilidad de atraer. Te voy a contar una historia de un chico de uno de los cursos que decía que él, cuando tenía una cita, antes de ir a la cita se masturbaba, y me preguntó, no, pero es que no, a mí eso me sienta muy bien porque estoy muy tranquilo, y yo le pregunté, bueno, ¿y qué tal te va en esas citas? Y me dijo, no, pues mal, la verdad, porque las mujeres me ven como un amigo, y yo le dije, claro, es que energéticamente tú estás yendo a esa interacción vacío, no tienes energía, y una mujer es capaz de percibir eso. Obviamente no puedes ir tampoco, por eso siempre hablamos de gestionar la energía sexual, tampoco se trata de que vayas después de un mes sin eyacular y que vayas allí como un animal que no es capaz de gestionar, por eso se trata de gestionar, y vamos a ver ahora, más adelante, cómo se puede hacer eso. Pero ese era un ejemplo muy bueno, él no le estaba funcionando eso, pero sí que es verdad que estaba más calmado. Yo recuerdo que me pasaba que yo me masturbaba antes de estudiar, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Que me dormía luego delante del libro, que no tenía, porque esa energía es súper importante, y bueno, es clave poderla cultivar para tus propios beneficios y elegir cuándo te deshaces de ella. Qué bien, ¿y hay más niveles? Sí, vamos a ver si quieres también el emoción, hay varios, podemos hablar del emocional, de la fuerza de voluntad, de lo que pasa en las relaciones, del corazón y del mental. Con las emociones, mira, con las emociones pasa algo, yo lo tengo comprobado, pues yo tengo el curso de sexualidad evolucionante que durante tres meses trabajamos con hombres en un espacio muy íntimo y muy profundo, y lo que pasa siempre es que después de un mes y medio o así, los hombres empiezan a hablar de que empiezan a moverse esas emociones. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que es como una casa con varias ventanas. Entonces, yo empiezo a sentir algo incómodo, como hombre, que somos, la verdad, en general, analfabetos emocionales. No sabemos cómo gestionar las emociones porque desde pequeño muchas veces nos han dicho que no puedes llorar, que no puedes tener miedo, que no puedes tener ira, porque si no, pues todo ese tipo de cosas. Entonces, yo tengo una habitación con varias ventanas y empiezo a sentir ira y está la ventana de fumar, por ejemplo, fumo y eso como que me quita. Siento tristeza y está la ventana del alcohol, me voy con mis amigos, tomo alcohol y me relajo. Siento miedo y está el fútbol, me voy a ver el fútbol, voy allí, le grito al árbitro y me quedo a gusto. Tengo esa forma de reciclar mis emociones. Otra de esas ventanas es la eyaculación, es la masturbación en particular y, sobre todo, viendo porno. Cuando yo empiezo a cerrar esas ventanas y dejo de hacer ese tipo de cosas para huir de lo que estoy sintiendo, ¿qué pasa? Que es como si de repente me quedara la ventana en la habitación solo con mi emoción delante. Es como un monstruito que aparece allí y ya no tengo dónde huir. Entonces, ¿qué pasa? Que lo tengo que enfrentar. Y eso me sirve mucho para ganar en conciencia personal, para indagar en qué es lo que yo tengo que se está moviendo, que no estoy capaz de gestionar y cómo puedo conectarme con eso y resolverlo o al menos entender qué es lo que pasa y de qué estoy huyendo. Y, pues, yo creo que ese es un trabajo fundamental que a todos los hombres les ayuda mucho a reconectar con su cuerpo físico y a reconectar con esas emociones de las que normalmente siempre queremos huir. Sí. ¿Y cómo te ha ido con el curso y con los hombres que has trabajado hasta ahorita en este nivel? Porque es que, claro, tú lo has dicho muy bien, los hombres normalmente huyen de las emociones y expresarlas, trabajarlas, pues es muy difícil. ¿Has visto algo así como la anécdota anterior que nos contaste, como anécdotas interesantes con respecto a esto? Sí, ocurre muchísimo, la verdad. Y yo se lo digo al principio del curso, ¿no? Seguro van a pasar cosas, se van a mover. Obviamente, cuando un hombre ha estado toda su vida eyaculando cada día o cada dos o tres días y de repente está sin eyacular un mes, va a conectar con muchas cosas, a veces cosas oscuras, a veces sombra, a veces cosas a las que nunca antes se ha enfrentado. Pues, obviamente, en el curso tenemos contención y tenemos también herramientas porque con esas emociones tienes que hacer algo. Y tenemos ejercicios de gestión emocional, de liberación, para que tú puedas conectar, contactar de una manera consciente con esa ira, con esa tristeza, con esa rabia, con esa frustración, lo que sea que tienes dentro y mover la energía para poderla llevar hacia otro lado, porque eso es súper importante y vamos a hablar mucho de eso, de cómo canalizar la energía sexual. Si yo voy a dejar de eyacular con tanta frecuencia, tengo que hacer algo, eso es súper importante, tengo que hacer algo con esa energía sexual, porque si no va a mover muchas cosas y probablemente no sea capaz de manejarla. ¡Wow! ¡Claro que sí! Además, que bueno, me parece súper interesante y sobre todo, me gusta que existan estos espacios, porque yo creo que cada vez más, o bueno, no sé si lo has notado con todo esto que hemos vivido este último año, que hemos tenido tiempo, bueno, algunos lo han aprovechado también para crecer y para aprender más sobre sí mismo, pues han salido muchas cosas de estas, ¿no? de emociones, de sensaciones, sin ni siquiera llegar a hacer ejercicios o a trabajar el tema de la energía sexual. Y allí ha habido, pues, no sé, cantidad de situaciones y de experiencias que para alguno de pronto pudo haber sido muy desafiante. Sí, porque además, fíjate, hablábamos antes de mis formas de huir, ver y ir al fútbol, ya no se puede, ya no hay fútbol, no puedes ir al campo, eso de verdad para muchos hombres parece una tontería, pero vas allí, le gritas al árbitro, al del otro equipo, le insultas a todos y te vas a casa feliz. Por lo menos has descargado bastante, ¿no? Ir al bar, ir a tomar algo con los amigos, eran cosas que eso hacía como que, uff, me relajo, ¿no? Y ya no tengo que contactar con eso. En esta situación en la que estamos ahora, en la que hay también mucha tensión, inquietud por incertidumbre por tema laboral, de dinero, pues a lo mejor estar en un apartamento o en una casa con los hijos, con la familia, todo el tiempo ahí, ha sido como ejercer un montón de presión para toda la gente, para hombres y mujeres y en particular ahora estamos hablando de los hombres. Entonces sí que ha movido muchas cosas, pero fíjate lo bueno de eso. Ha habido muchos hombres que quizás antes estaban muy cómodos porque iban a trabajar, luego se iban al bar a tomar sus cervezas, llegaban a casa a dormir y ya que ahora con toda esta presión no han tenido más narices que enfrentar esas sombras y esas dificultades que estaban viviendo, de las cuales estaban intentando no poner enfoque y ahora ya se han enfrentado, se han cerrado todas las ventanas y se han quedado ahí y muchos de ellos, y por suerte, por eso en los últimos meses hemos visto muchos proyectos de trabajo con hombres naciendo y mucha gente interesada porque, y creo que en parte, eso ha sido, ha avivado mucho el fuego de esa transformación de los hombres. Así es que dentro de lo que cabe podemos ver la parte positiva en toda esta situación. Claro que sí, totalmente. Es que, bueno, no nos podemos quedar solamente con lo negativo. Bueno, y hablemos de otras etapas, ¿no? Creo que mencionaste la mental. Sí. La de las relaciones. Creo que dijiste algo de relaciones también. Sí, vamos subiendo de chakra a chakra, entonces ya hemos hablado de ese segundo chakra que serían las emociones y todo eso, la creatividad también. Podemos ir al tercer chakra ya, que le llamamos manipura en yoga, que tiene que ver con la fuerza de voluntad. Y es que, por ejemplo, gestionar la eyaculación, ser capaz de controlarla, me hace trabajar mucho esa fuerza de voluntad, que es la que necesito para casi cualquier cosa que quiera hacer en mi vida, ¿no? Si quiero ir al gimnasio, necesito fuerza de voluntad para levantarme por la manera de hacerlo. Si quiero crear un proyecto ahora que está tan de moda y que es tan necesario, proyectos de emprendimiento, necesito fuerza de voluntad para cada día trabajar de manera consistente. Y eso me ayuda también a tener más claridad, a tener más dirección. Sobre todo ese chakra que tenemos en el ombligo es el que me sirve para... Es el de yo soy, ¿no? El que yo tengo, este soy yo, estas son mis barreras, esta es mi capacidad para poner límites y eso nos puede ayudar mucho el vivir esa sexualidad más consciente a trabajar en ese nivel. Si quieres, pasamos al de las relaciones. Sí, al de las relaciones. A nivel de relaciones hay algo muy importante y es responsabilizarse del placer. Cada uno que se responsabilice de su placer. ¿Por qué? Porque yo puedo ir siempre buscando a alguien con quien compartir desde la necesidad, que es una transformación que podemos ver que ocurre. Cuando yo soy capaz de gestionar esa energía sexual, cuando yo aprendo ahora un poquito más adelante vamos a ver cómo podemos conseguir todo esto, lo que hago es que ya no vengo desde la necesidad. Y eso es muchísimo más atractivo y es mucho más fácil. Y además trabajamos también la presencia, que es la capacidad de estar ahí, pase lo que pase. No de manera rígida, sino de manera consistente, como una palmera en mitad de un huracán. La palmera no se pelea contra el huracán, sino que está ahí, tiene unas raíces fuertes y está allí y ya está. Y no se enfrenta, simplemente está enraizada, fuerte. Y eso de la presencia también es algo que podemos trabajar gracias a gestionar todo eso. Eso que tú hablas de la responsabilidad tiene también que ver con el hecho de no esperar. Bueno, eso ocurre, lo digo por las mujeres, imagino que en los hombres también ocurre, el tema de, es que tú eres el que me tiene que dar el orgasmo, es que tú tienes que saber cómo darme placer a mí, porque al fin y al cabo eres el hombre de la relación. Entonces, esa responsabilidad la tratamos en ese sentido, en que tú te responsabilizas de tu placer, yo me responsabilizo del mío y ninguno se carga la maleta del otro. Claro, buenísimo. Los hombres en general sufrimos mucho como del miedo al desempeño. Las mujeres tienen sus cosas, una de las cosas que más afecta a los hombres es el miedo al desempeño y de ahí vienen muchos de los problemas de eyaculación precoz, de disfunción eréctil, de falta de líbido. Pero, claro, yo voy a la cama con tanta presión de que me han dicho que tengo que ser el súper amante, encima creo que tengo el pene pequeño porque he visto en la pantalla a los actores porno que tienen todos un pene gigante y encima tengo que ser responsable de durar mucho para que ella tenga placer, para que tenga orgasmos, de aguantar, de tener siempre un pene erecto y eso hace que sea muy difícil. Entonces, cuando yo como hombre y mi pareja, ya sea hombre o mujer, cada uno se responsabiliza de su placer, son dos personas en plenitud juntándose para compartir en lugar de dos personas con necesidad buscando a alguien que le calme esa necesidad. Es mucho más atractivo, podemos verlo, tanto hombres como mujeres. Cuando tú ves una persona que está en plenitud, que está tranquila, que está feliz, es atractivo. Sin embargo, cuando ves el típico desesperado o la típica desesperada, eso nunca es atractivo, es como, ¿qué le pasa? ¿Qué le ha ocurrido? Creo que seguro las mujeres pueden identificar eso y los hombres igual. Entonces, sí que es muy importante tener esa responsabilidad personal del placer y también de conectar con esa energía femenina que también los hombres llevamos dentro y nutrirnos de eso también, no tener que ir siempre a buscarlo fuera, aunque es muy bonito compartir, obviamente. Claro que sí. Bueno, antes de seguir con nosotros, ¿qué tal si hablamos de esa energía femenina? Porque, claro, cuando hablamos, bueno, ya en algunas charlas también lo habrán visto seguramente, que hablamos de que todos tenemos energía femenina, energía masculina. Cuando hablamos en un hombre que tiene energía masculina, ¿cómo se lo podemos dar a entender sin que crean que, no, pues entonces ahorita vas a dejar de ser hombre y vas a pasar a ser mujer o algo así? Que no se trata de eso. Sí, yo creo que ese es un tema bastante amplio, pero para dar un poquito simplemente, cada hombre, cada mujer, cada persona está formada por energía femenina y masculina. Todo en la naturaleza es una mezcla de yin y de yang. Hay gente a la que quizás le molesta lo de femenino-masculino porque conecta femenino-mujer-masculino-hombre. No, si quieres, si eso te produce un poco de rechazo, puedes utilizar yin y yang, que no tiene quizás tanta política metida detrás, o positivo-negativo, o siempre hay algo que emite y algo que recibe. La naturaleza siempre es así, o algo en medio y algo que da vueltas a nivel atómico, a nivel celular, es así también. Hay una parte que está ahí y otra parte que está rodeando. Entonces, todos, como hombres y mujeres, tenemos dentro esa energía femenina y masculina y la sexualidad nos puede ayudar a conectar con esas dos partes. En la sexualidad, la energía masculina sería la que dirige, la que lidera, y la energía femenina sería la que se entrega, la que recibe, y vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos tener esos dos roles. Como hombre o mujer, todos tenemos la posibilidad de dar y recibir, de entregar y de recibir, y tendremos que ver en cuál de los dos roles me siento mejor. Eso es lo importante, simplemente, para saber cuál es mi esencia sexual. ¿Cuál es mi naturaleza? A mí me gusta más dirigir, liderar, tomar. Pues si es así, mi esencia será más young. Sin embargo, si mi tendencia, y a mí lo que me gusta es entregarme, dejarme hacer, que me lleven, ser penetrado o penetrada, ser tomado o tomada, entonces estaré más hacia una esencia sexual femenina, pero perfectamente puedo estar jugando en ese juego de roles y moviéndome de un lado al otro, pero sí lo normal es tener como una esencia, que es como lo que es más cómodo y más natural y más conectado con mi autenticidad, aunque obviamente podemos jugar a todo y es súper rico además intercambiar esos roles y disfrutar de todo, que es lo que queremos aquí, vivir en una plenitud mayor. Claro que sí, eso es lo que buscamos a la final todos. Bueno, entonces, nos faltan niveles, ¿no? Sí, nos falta el mental. Bueno, el corazón nos faltaría primero y es que hay una cosa que ocurre cuando un hombre está teniendo relaciones sexuales y muy rápidamente eyacula, no permite que esa energía pueda fluir hacia arriba, es lo que llamamos sublimar, elevar esa energía. Si yo tengo siempre una erección, si yo sigo como la ruta habitual, que es excitación, erección, fricción, eyaculación y a dormir. Se acabó. Pues eso es, ya está, ¿no? Pues sí, tengo placer, tengo obviamente y disfruto y todo, pero me estoy perdiendo un mundo de cosas que tienen que ver con alargar esa relación, ya sea con alguien o solo, sublimar esa energía, ser capaz de mover esa energía, de hacer que circule por mi cuerpo y llevarla a otros lugares. En este caso, en el corazón, tendría que ver con conectar con el amor incondicional, conectar con esa presencia amorosa, con esa compasión y con unas cosas muy bonitas que necesito esa energía. Es como si la energía sexual fuera el carburante, el petróleo que mueve el cohete. Si tú tienes un cohete y el cohete empieza a subir y enseguida te quedas sin energía sexual, pues el cohete se cae. Sin embargo, si tú tienes ese cohete y sigues dándole más energía y más energía y más energía, ese cohete empieza a subir y podría subir a nivel de chakra, subiría hasta esa fuerza de voluntad de Manipura, hasta ese amor incondicional de Anakata, hasta esa comunicación y esa creatividad de los grandes maestros de Vishuddha o hasta Agnya Chakra que tendría que ver con la otra parte que era la mental. Y cuando yo soy capaz de llevar esa energía aquí, de sublivarla hasta este punto, lo que voy a tener es más capacidad para estar ahí, más claridad, más conexión con mi propósito, más capacidad para manifestar las cosas que quiero hacer en mi vida, para ponerme al servicio de los demás, para tener como claridad para recibir mensajes, los mensajes del universo de saber qué tengo que hacer. Y si llegáramos aquí hasta la corona, ahí es donde ya sí se convierte en una conexión espiritual en la que puedo llegar incluso a tener estados alterados de conciencia o ayer hablaba con un chico que vino a un taller en Medellín y me contaba algo que le había ocurrido haciendo una práctica que aprendió en el taller y me decía no, qué loco, es que empecé a sentir la energía de los demás, es que hubo un momento en el que empecé a ver como visiones, realmente se pueden alcanzar estados increíbles, pero para eso hay que cultivar esa energía sexual y hay que dejar que fluya y que crezca y ampliarla y moverla por el cuerpo y entonces sí, puedo, pues tengo un mundo de cosas nuevas que son de verdad algo muy increíble. Entonces, cuando yo he experimentado este tipo de cosas y lo comparo con la eyaculación que es un momento de placer de cuatro segundos, de cinco segundos, es como, pues, el otro día oía Gonzalo Salinas que decía en su charla, por ahí vi el vídeo, que él decía cuando yo ya he comido en un restaurante de tres estrellas Michelin y me das una hamburguesa de comida rápida, digo, no, no quiero y eso es lo que pasa, o sea, que es un proceso natural, no es que yo tenga que dejar de eyacular y toda la vida voy a estar deseando esa eyaculación, probablemente sí, pero quizás llegue un momento en el que veas la diferencia de las experiencias y digas, bueno, pues yo elijo cultivar esa energía sexual para poder vivir esas otras experiencias más trascendentales. Sí, total, además porque, claro, si solamente conocemos esto, es que lo bonito, a mí me gusta mucho también el reto que tú haces, tú haces un reto gratuito también de vez en cuando, que me gusta mucho porque es que es una invitación, o sea, tú te retas, lo intentas y ensayas y miras y bueno, a ver qué pasa, porque es que también en este momento podemos decir, no, 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 es que esto que estás diciendo esto está muy raro, esto no sé qué, pero ni siquiera lo has ensayado, ni siquiera has dado como un pequeño paso de bueno, vamos a probar y lo peor que puede pasar es que digan, no, no me interesa o esto no va conmigo en este momento, pero de pronto puede que digas, oye, pues puede estar interesante y te animes a ir más, otros pasitos más adelante, entonces como no descartarlo del todo, sino de darle una oportunidad como en todo lo que estás viendo en este congreso, habrá cosas que te resuenan mucho más y habrá otras que requieren un poco más de tiempo para procesar, interiorizar y ese tipo de cosas, pero así es la sexualidad, ¿no? O sea, fíjate Diana que con eso yo siempre digo a los hombres cuando vienen a un taller o incluso en los cursos online y todo, no te creas nada de lo que yo te cuento, no te creas nada, toma lo que te sirva y ponlo en práctica, el tantra es una ciencia empírica basada en la experiencia de cada uno, cuando yo, por ejemplo, a mí me dice un médico, no, pero es que no hay acular durante un mes es peligroso para la próstata, yo le digo, genial, yo he estado seis meses sin eyacular, he visto la experiencia que he vivido en mi cuerpo y no hay ni un médico ni científico que pueda discutir mi experiencia con eso, no sé para otro hombre, no sé en otras circunstancias, pero yo, haciendo mi práctica diaria, moviendo la energía y sublimando la energía, no he tenido ningún problema, lo contrario, he tenido muchas de las cosas que hemos hablado aquí, más presencia, más claridad, más dirección, he tenido una claridad tremenda para traer nuevas ideas, para poner esa energía en mis proyectos, entonces, eso es lo importante, probar, como tú decías, probar algo diferente y si no te gusta, pues vuelves a lo otro y ya está, eso nadie te lo va a quitar, pero ponerlo en práctica, pasarlo por tu, porque lo que me sirve a mí, a otro no le sirve y lo que le sirve a otro quizás a mí no, con lo cual, hay que experimentar todo y eso es lo bueno que podemos hacerlo y si hay curiosidades, es súper bonito, la sexualidad es algo increíble. Totalmente de acuerdo, bueno, ¿y ya terminamos entonces los niveles? Sí, ya estamos con todos los niveles. Bien, perfecto, entonces ahorita, bueno, ya conocemos los niveles y esto, ¿y qué? ¿Cómo voy a conseguir yo todo esto? Eso es lo más importante, ¿no? Y yo creo que en el caso de los hombres tiene mucho que ver con cambiar los hábitos, con los hábitos en los que estoy haciendo, por ejemplo, hábitos, hay un hábito que, pues, yo tengo muy comprobado por todo lo que escucho dentro de los cursos y de los hombres que me escriben muchísimas veces que tiene que ver con ver el porno, ¿no? Y es que ver el porno, en especial, abusar del porno, obviamente, produce cambios a nivel cerebral con el circuito de la recompensa que tiene que ver con la dopamina. Por ahí en el blog de Hombres Evolucionantes hay un artículo sobre eso que es uno de los más visitados que cuenta todo, si quieres saber más detalle, con Pérez Tupiñá, el científico, nos habló de esto también, te invito a que veas su charla y también ese post para ir más en detalle y seguro que en la charla con Gonzalo también hablasteis de eso, de cómo afecta eso. Entonces, si yo estoy siempre hacia afuera viendo imagen, viendo otra cosa fuera de mí, no estoy conectado con mi cuerpo. Mucho del cambio que necesitamos los hombres es reconectar con el cuerpo porque he aprendido a masturbarme desde el miedo a que me pillen en la habitación, en el baño, encerrado, con prisa. Entonces, hay que cambiar ese hábito y hay que cambiar el hábito del porno y dejar de estar afuera para ir hacia adentro y eso es lo que nos va a ayudar a cambiar eso y a dejar ese hábito que de verdad es malo y cuanto más lo estemos haciendo, sobre todo, es malo si quiero vivir una sexualidad consciente. Si yo quiero tener una sexualidad inconsciente, normal y todo, no hay ningún problema. Puedo ver porno todos los días, masturbarme y ya está. Pero si quiero realmente conectar con esa energía sexual, entonces, es lo primero que yo le recomiendo a los chicos que empiezan el curso conmigo. Les digo, por favor, estate un mes sin ver porno y vas a ver todo lo que cambia. Solamente eso es que cambia hasta la manera en la que ves a las mujeres, hasta la manera en la que te relacionas con las mujeres para aquellos hombres que son heterosexuales. Porque lo que vemos en el porno es cómo se trata a las mujeres, cómo de machista es, cómo de violento, cómo de agresivo. Y además, esa posibilidad de tener a todas las mujeres del mundo ahí. Hace poco me enteré de una, bueno, no voy a hacer publicidad, pero una de estas redes de webcams. Tú puedes tener a todas las mujeres del mundo ahí delante tuyo haciendo pagas y hacen lo que tú quieras. Eso es una locura porque luego, como hombre, y solo con un clic, pam, pam, haces un clic y aparecen todas las ventanas abiertas con mujeres de todos los tipos que quieras haciendo todas las locuras que tú quieras. En la vida real eso no ocurre. Tienes que ir, tienes que conocer a alguien, tienes que hacer el esfuerzo, tienes que hablar, tienes que ser simpático, tienes que hacer un montón de cosas para poder relacionarte de verdad de alguien. Y eso hace que desarrolles cualidades también, que desarrolles tus cualidades emocionales y sociales. Y con el porno eso no lo necesitas, hace que te vayas cada vez más hacia adentro. Entonces, ese es el primer hábito que yo recomiendo cambiar. Al menos estar un tiempo sin verlo y luego ya puedes decidir como con todo. Sí, como decíamos antes, probarlo y ver qué pasa. Y ser tú, o sea, tu cuerpo y tus hábitos que sean en el laboratorio. Vas a ensayar, probar y ver cómo funciona y eso seguir tomando nota de cómo me voy sintiendo, por ejemplo, puede ser bonita. ¿Tú recomiendas a los hombres que escriban? Sí, yo siempre en los cursos les pido que tengan un diario porque además en los cursos también proponemos actividades de indagación, de reflexión, siempre para empezar, ¿no? ¿Dónde estoy ahora para saber si me sirve el curso? Yo me estoy gastando otros cientos, quinientos, cientos, mil euros, lo que sea, quiero saber dónde estoy ahora y dónde estoy dentro de tres meses o dentro de cuatro meses con el trabajo que estoy haciendo. También para disfrutar de los éxitos que es muy bueno también, ¿no? El decir, oye, pues lo he conseguido y darme mi palmadita en la espalda y verlo y si no lo consigo pues ver qué es lo que está fallando, qué es lo que puedo mejorar y aprender, como tú has dicho, un laboratorio, tomarnos la vida como un experimento y experimentar otras cosas distintas. Sí, total. Bueno, ¿y qué más hábitos necesitamos revisar? El de, hay un hábito que tiene que ver con, pues si yo estoy eyaculando muy frecuentemente, cuando digo muy frecuentemente es más de una vez por semana, es muy bueno transformar eso y lo que decía antes, ¿no? Probar a estar un tiempo sin eyacular. Sí que es verdad que yo no recomiendo a nadie hacer esto en solitario porque, porque si yo estoy 30, 40 días sin eyacular sin las herramientas necesarias, puede ser, eso sí, puede ser hasta peligroso físicamente porque puedes tener una inflamación en la próstata, te pueden pasar varias cosas. Entonces, sí que recomiendo en ese caso estar con un experto o hacerlo acompañado. En este congreso hay un montón que enseñan esas cosas, además de mí, buscar a alguien que te pueda acompañar en ese proceso si quieres hacer eso o probar tú solo bajo tu propia responsabilidad, obviamente. Pero sobre todo, intentar estar un tiempo sin eyacular, un tiempo largo para observar qué es lo que pasa y luego, sobre todo, cambiar para alargarlo en lo posible, para estar sin eyacular el más tiempo posible. Si yo eyaculo cada día, pues voy a eyacular cada dos. Si eyaculo cada dos, voy a ver si lo hago cada cuatro. Si ya lo hago cada cuatro, voy a ver si puede ser una vez por semana, cada dos semanas, una vez al mes. Para ir probando, que eso es lo que yo le digo siempre a los hombres, haz la prueba, estate 40 días sin eyacular y luego elige, haz tu elección eyaculatoria y tú dices, yo me he dado cuenta de que para mí está bien una vez al mes, lo disfruto, hago un ritual, darle también el valor que tiene a esa eyaculación. Imagínate que estás lanzando 300 millones de hijos tuyos al universo, ¿qué ritual harías para hacer eso? Y darle esa sacralidad que tiene, es un proceso muy bonito y muy importante de tu vida, entonces darle esa importancia y no hacerlo como si fuera un estornudo que no vale para nada. Y poder elegir, pues yo ahora, por ejemplo, a mí me pasa que cuando estoy creando, por ejemplo, ahora que estoy terminando de escribir el libro de los círculos de hombres, pues he estado periodos muy largos sin eyacular porque necesito esa energía creativa, la estoy poniendo en mi proyecto, la estoy poniendo en mis objetivos y sé que esa energía me conecta con algo que hay ahí arriba, que me transfiere información y que me da energía para seguir día a día escribiendo, entonces ahora elijo hacerlo así, quizá en otros momentos pues decido eyacular más frecuentemente, pero ya es una decisión que yo estoy tomando porque quiero y porque me siento a plantearlo y no solamente porque hay que hacerlo, porque lo vi en una película porno que siempre acaban así las escenas. Sí, súper interesante. La elección, además que, bueno, las personas que tuvieron la fortuna de ver el congreso anterior, hablaste de la elección eyaculatoria en el congreso anterior que fue una charla también buenísima y viene bastante bien, pero bueno, aquí lo has explicado un poquitito, así que creo que queda bastante claro. ¿Qué más hábitos tenemos por ahí? Bueno, pues si estamos con ese tema de contener la eyaculación tendremos que hacer el qué? Mover la energía. Tengo que encontrar una práctica que me sirva para mover la energía sexual porque yo como hombre cuando me excito toda la energía, además de la sangre, toda la energía se concentra en los genitales y eso es lo que pasa. Si no soy capaz de moverla, pues llegado el momento voy a tener que eyacular, voy a explotar de tanta energía. Por eso estamos transformando. Dime, dime Diana. No, que estaba pensando para aquellas personas que, bueno, el tema del dolor, ¿no? Que puede ser doloroso incluso si no la estás moviendo y si no gestionas esa energía. Exacto, si yo dejo que toda esa energía se acumule ahí puedo tener lo que en inglés llaman blue balls que es muy gráfico como bolas azules, ¿no? Dolor de huevos, puedo tener de verdad malas experiencias, pero eso ocurre si dejo que esa energía se concentre ahí. Si yo estoy moviendo la energía, ya sea en mi práctica de autotoque que ahora hablaremos de eso o teniendo una relación sexual, si yo muevo esa energía sexual, no voy a tener dolor y no voy a tener ningún problema a nivel físico porque el problema físico viene motivado porque la energía se concentra ahí. Entonces, aprender técnicas, prácticas, puede ser yoga, en mi caso es yoga, cada mañana me siento y hago yoga muy enfocado en sublimar la energía sexual, prácticas de yoga que sirven para mover esa energía, por ejemplo, todas las asanas invertidas en las que las piernas están por encima del cuerpo hacen que esa energía vaya cayendo y eso me hace que básicamente me hace que no me vuelva loco cuando estoy un mes o dos o tres sin eyacular, que esa energía esté fluyendo y que yo esté tranquilo, muy conectado con esa energía, pero que no me convierta en un hombre lobo que va por ahí todo lleno de energía, aunque a veces con la luna llena sí se altera mucho y eso hace que hace que me conecte, también hace que me conecte con mi cuerpo, que conecte con esa energía y con el cuerpo físico, entonces sí es importante, hay gente que en lugar de yoga hace qigong o tai chi o incluso ejercicio físico puede ser, hay personas a las que les ayuda o meditación también, hay gente que simplemente con meditación es capaz de sublimar esa energía, a mí, yo necesito hacer algo físico, algo de movimiento físico para poder mover esa energía, pero eso es clave. ¿El ejercicio también te ayudaría? Pues depende, hay gente a la que si estás haciendo por ejemplo ejercicio de fuerza puede ser hasta peor porque activa la testosterona y puede ser que te haga estar con más energía sexual, entonces depende, por ejemplo, a mí salir a correr sí me sirve mucho para mover la energía o nadar o hacer otros ejercicios quizás más aeróbicos. El ejercicio de fuerza es buenísimo, pero quizás para esto me puede estar más complicando que otra cosa, pero igualmente es súper recomendable y se puede hacer, puedo hacer ejercicio físico y luego hacer yoga y ya está, se compensa. Oye, has dicho algo que me causa mucha curiosidad, ¿cómo así que la luna llena también afecta a los hombres? La luna llena afecta muchísimo a todos, somos un 70% de agua, o sea, cuando tú ves las mareas, cómo afectan las mareas, especialmente en el Mediterráneo no tanto, pero en el océano, aquí en el Caribe donde yo estoy ahora pues depende de cómo esté la luna, la marea es más alta o más baja, llega más, la marea alta es más alta y la más baja es más baja, entonces a todas las especies, el otro día había luna llena aquí donde yo estoy y los perros empezaron a ladrar, aquello parecía una jauría de perros, los animales les afecta, a nosotros nos afecta también, quizás no te has dado cuenta porque, y volvemos a lo mismo, si yo ya culo todos los días prácticamente no tengo energía sexual, entonces no me estoy dando cuenta, ahí me puedo dar cuenta a nivel emocional quizás que me siento como más, más irascible o más sensible o lo que sea, pero yo noto muchísimo, la última luna llena a mí me tenía loco, yo me la pasé haciendo autotoque y moviendo la energía y activando porque, y haciendo más yoga del normal porque notaba cómo se movía todo, obvio, somos seres de agua, entonces es normal que esa luna nos afecte. ¡Qué bien! Me encanta conocer estos pequeños secretos de los hombres. Nosotros somos lunáticos también, no solo las mujeres. Exacto, no solamente nosotras, qué bien. Bueno, hay algo que creo que también está en los hábitos que me interesa este que viene. Tiene que ver con la mentalidad quizás, ¿no? Que es, y esto es súper importante, esto es muy básico, ¿no? Si yo tengo la mentalidad siempre de pensar que la sexualidad es tener ese orgasmo, tener esa eyaculación, pues va a ser siempre lo mismo, Ya lo hablamos antes, A, B y C. Ahí habría que hacer un cambio de mentalidad que tiene que ver con pasar de la eyaculación o con esa mentalidad del orgasmo a buscar el éxtasis, a buscar el vivir en orgasmo, a vivir con esa energía sexual cultivando mi cuerpo, ¿no? Tanto hombres como mujeres tenemos esos orgasmos explosivos, en el caso del hombre ese es el que está conectado con la eyaculación, que me cansa, me pierdo energía y me canso, de hecho me duermo, es lo que llaman la narcolepsis poscoital que me pasa cuando eyaculo y tengo oxitocina y al hombre le da ganas de dormir, a la mujer sin embargo le da ganas de abrazarse, de arruncharse y por eso muchas veces esos conflictos que hay a veces en las relaciones después de hacer el amor cuando el hombre eyacula y terminó. El cambio de mentalidad sería cómo hago para que esa relación sexual no sea pico, energía y termino y hasta luego, sino vivir en una onda orgásmica en la que estoy viviendo en un éxtasis conectado con esa energía sexual todo el tiempo. Eso es muy diferente y ahí toca renunciar al objetivo, que mi objetivo ya no sea que yo tenga un orgasmo, que tú tengas un orgasmo, está siempre enfocado en eso, sino que podría ser o no tener objetivo o que el objetivo sea conectarse y tener intimidad. Ese es muy diferente y nos ayuda mucho más. Sí, totalmente y es uno que está allí pero que no somos conscientes y como estamos hablando de sexualidad consciente pues es como tomar esa conciencia y ponerlo allí. Genial, vamos a hablar también del masaje de próstata, creo. Sí, también eso es importante, pues tenemos una charla en este congreso también con Anand Rudra que la verdad que fue fascinante, yo aprendí un montón de cosas con él y este es importante por varias cosas. Antes hablábamos del tema de la energía femenina y masculina y el recibir un masaje prostático ya sea de alguien o yo mismo, el introducir el dedo en mi ano es un tema que muchos hombres nada más hablar de esto ya como que aprietan el culo y dicen uy, ¿qué me estás diciendo? Tranquilo, amigo, no pasa nada, está todo bien, es una cosa, una experiencia muy bonita a muchos niveles. El primero, físicamente, porque ahí hay una cantidad de placer tremenda, ahí tenemos una cantidad de terminaciones nerviosas mucho mayor a la que tenemos en la zona más sensible del glande, imagínate, está escondido ahí porque es un premio para los más valientes. Eso sería a nivel físico y de placer, pero es que además nos permite también hacer que la energía se mueva porque muchas veces los hombres tenemos un bloqueo ahí porque desde pequeños cuando teníamos miedo ¿qué hacemos? Es el primer instinto que aprendemos a apretar el culo, pasa algo, cualquier cosa, entonces hay mucha energía que se queda ahí colapsada y el poder moverla nos hace que sea mucho más fácil también esa práctica de sublimación. Y por último, aunque hay muchos más, uno que tiene que ver con jugar a irse a esa energía femenina, a conectar con esa sexualidad femenina de recibir. Imagínate lo que es para un hombre acostumbrado a liderar, a penetrar, ponerse en una postura de vulnerabilidad y recibir, ya sea un dedo o un juguete dentro de su ano. Es algo que hace que trabaje mucho esa parte de recibir. Y yo te digo, Diana, que una de las cosas que más cambió mi sexualidad fue la primera vez que recibí de un masaje de punto sagrado que le llamamos en tantra o un masaje prostático porque ese día entendí cómo se sentía una mujer, bueno, un poco porque un dedo y un pene pues hay una diferencia de tamaño, pero el hecho de ser penetrado me hizo tener mucha compasión y empatía con una mujer cuando yo la estoy penetrando porque es que un cuerpo extraño entra en tu cuerpo y es como guau, ¿no? Entonces a mí me sirvió mucho para entender y creo que cambió de una manera muy profunda la manera en la que tengo relaciones sexuales ahora porque sé que recibir eso en tu cuerpo es algo que pues yo creo que a mí me ayudó a hacerlo con más presencia, más compasión y más amor también, ¿no? Y creo que sí, además hay muchísimo placer, ahí les invito a que vean la charla de Anand porque él nos habló de la cantidad de orgasmos diferentes que podemos tener ahí, de las diferentes formas de placer y de cómo hacerlo también de una forma consciente y disfrutando. En el curso de Sexualidad Evolucionante tenemos un módulo entero sobre eso que lo hicimos a votación popular porque en todas las charlas acabábamos hablando de eso y finalmente creamos ese contenido para que los hombres pudieran saber cómo hacerlo sin miedo y pudiendo disfrutar, ya sean heteros o gays, no hay importante, no hay diferencia en eso, para cualquier hombre es importante conectar con esa parte también. Es que yo creo que aquí hay mucha curiosidad, bueno, hay morbo, hay curiosidad y también hay como unas ganas, pero un temor. Yo tuve una charla con Juan Cristóbal y él hablaba sobre el hombre que penetra al hombre, no necesariamente en gays y también es muy interesante por si alguno tiene como esa inquietud de sobre todo el tabú, ¿no? De, ay, entonces si me meten un dedo entonces ya voy a dejar de querer estar con mujeres o cosas así que no tienen nada que ver y me imagino que tú lo tocas en tus círculos porque allí esto es bastante fuerte. Sí, es importante porque ahí hay mucha historia de homofobia, de miedo, de, uy, no, es que me van a tocar ahí y ya me voy a convertir en gay o pues no, pero quizás tengas experiencias de mucho placer y de éxtasis y eso pues creo que vale la pena al menos probarlo en esta vida, ¿no? Ya que lo tenemos ahí, ¿por qué dejarlo de lado y no aprovechar, ¿no? Ya que está ahí, pues sí. Ya que está. Bueno, y creo que íbamos a hablar o, bueno, por aquí te he apuntado que nos tienes pendiente algo del autotoque. ¿Vieras a decir algo? Sí, también. Ese sería uno, un hábito súper importante, ¿no? Esa es una de las cosas también que hacemos en el curso de sexualidad evolucionante desde el principio es empezar a practicar esa práctica de autotoque. ¿Cuál es la diferencia entre masturbación y autotoque? La masturbación es un acto frenético con fricción que hago con el objetivo de tener un orgasmo y eyacular. El autotoque sería una exploración de mi cuerpo que hago sin objetivo o si tuviera un objetivo con el objetivo de darme cariño, de darme amor, de conectar con mi energía, de disfrutarme el cuerpo y sin el objetivo de eyacular. ¿Puede llegar la eyaculación? Sí, pero no estoy haciéndolo con ese objetivo. Y eso hace, conectado con algo que hablábamos antes, esa es la forma de conseguir esa, yo creo que sería como independencia sexual, ¿no? Cuando yo puedo, a través de mi práctica de autotoque, disfrutar, darme placer y luego puedo llegar en plenitud a conectar con otra persona, ¿no? Entonces, eso creo que es algo clave que a muchísimos hombres les da pereza, especialmente cuando les dices que no tienen que eyacular, es como de, uy, entonces, ¿para qué me voy a tocar? A mí me pasaba al principio, obviamente, decía, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto si luego no voy a eyacular? No tiene sentido. Y sin embargo, pues ahora es una práctica que hago lo más frecuente que puedo y que me encanta porque es cultivar, es como cultivar tu energía sexual, es súper bonito, antes de hacer algo importante, mover esa energía sexual, cultivar y es nueva energía que tienes en tu sistema. Esta sería una y la última ya para terminar con todo ese tema de los hábitos sería el de la comunicación, el de ser capaz de expresar lo que quieres, lo que te gusta, las necesidades que tienes y también de tener la humildad de escuchar a tu pareja, que a veces los hombres pensamos que lo sabemos todo, que ya tenemos todo, no, hay muchas cosas, entiendo que los hombres que están viendo esta charla y que están en este congreso no son de ese grupo porque están aquí y eso es porque les interesa y porque tienen la humildad para saber, hay muchos que dirán, yo lo que tenía es que estar dando clase en ese congreso, porque creen que ya lo saben todo. Entonces, creo que es muy importante esa comunicación para poner límites, para expresar mi autenticidad a través de la sexualidad con las parejas con las que pueda estar y sobre todo porque vivir en esa autenticidad sexual me ayuda a tener más energía y a estar más conectado con mi esencia y con mi autenticidad que es súper bonito y creo que se nota mucho cuando un hombre está en ese lado, ¿no? entonces aprender a pedir y aprender a recibir las peticiones y recibir también, no sé, la crítica no, pero como las sugerencias de tu pareja para poder mejorar en esa intimidad porque además con los hombres pasa algo y es que cada mujer es un mundo totalmente diferente, entonces lo que te sirve con una, con la otra no sirve. Entonces, si hay alguna mujer escuchando esto, si quieres que tu hombre sepa lo que te gusta, díselo porque mandárselo por telepatía o pensar que él lo va a, no sé, a recibir energéticamente, pues no, es más fácil decírselo y que te ayude, eso sí, con amor, por favor, porque esto toca muchas vulnerabilidades de los hombres, entonces con amor y con compasión compartir eso. Total, y ahorita que hablas de la comunicación y las mujeres, me gustaría que nos dijeras cómo, hablando por ejemplo de los hombres que están solos y empiezan todo este camino y están en todo este proceso, cómo pueden ellos llevar esto que han aprendido en una relación de pareja, porque yo lo que he notado es que tú estás en esto, ¿no? Y lo he notado también con algunas mujeres que están en el camino, ya sea que se metan en el tantra o que se metan pues en la sexualidad consciente, en vivir la sexualidad de otra manera y empiezan una relación y es como que no saben cómo adaptar eso que están viviendo y ese cambio en esa nueva relación. ¿Qué consejo le podrías dar a los hombres que están solos en este momento que se encaminan en esto y que luego encuentran una pareja para poder seguir con su proceso? Yo creo que es muy bueno empezar, no es excusa decirnos que como no tengo pareja ya lo haré después, no. Puedes empezar hoy desde estar solo, de hecho hay muchos ejercicios sobre todo que tienen que ver con la gestión de la eyaculación que es bueno hacerlo solo para aprender solo y luego ya poder hacerlo con otra pareja. Va a ser más fácil si eres tú el que estás en control y el que puedes decidir lo que haces y lo que no haces y luego ahí, claro, cuando yo llego desde esa plenitud es más fácil, pero ahí muy importante otra vez la comunicación, la comunicación para expresarle a la pareja mira, yo quiero vivir la sexualidad de esta forma, pero yo te lo digo durante los años que estaba soltero obviamente, ahora ya no tanto, pero cuando yo le decía a las mujeres no, mira, es que yo no busco eyacular, no tienes que tener peligros, o sea, no tienes que pensar que falta algo si yo no eyaculo, yo tengo mucho placer, disfruto un montón, pero no estoy buscando eso para que ellas supieran también y que te apoyen, porque si es muy importante que si estás con una pareja, ya sea un hombre o una mujer, que te apoyen en este camino, vivir la sexualidad consciente si tu pareja no quiere es muy difícil, si tú como hombre, por ejemplo, estás practicando a contener la eyaculación y estás con una mujer que quiere que eyacules todo el tiempo, va a ser un test especialmente, quizás cuando ya lo tengas muy claro, puedas sobrepasarlo, pero si estás empezando todavía y aprendiendo es bastante normal que no puedas controlarlo y que no puedas gestionar eso, entonces sí es muy importante encontrar a alguien que esté resonando en esa frecuencia y que te acompañe en esa experiencia y en esa exploración hacia tener una sexualidad de una forma distinta, poder hacer rituales o tener espacios para explorar en lugar de relacionarse siempre desde el deseo animal que está muy bien, pero pues también hace falta crear otros espacios en los que poder explorar unas maneras diferentes de interactuar, entonces sí, es súper importante y las mujeres en particular que tienen una pareja hombre es muy importante que los apoyen mucha compasión, mucho amor y mucha comprensión también de que realmente como hombre ese proceso es uno de los más difíciles, fíjate, el otro día escuchaba a David Deida que estoy en un curso con él y él decía, alguien le preguntaba, una mujer le decía no, pero es que mi marido no es capaz de no eyacular y él le dijo ¿tú has estado alguna vez una semana sin comer? y ella dijo no, yo no y le dijo pues más o menos es el equivalente, imagínate que los hombres humanos todos, hay una cosa que yo sé sobre todos mis ancestros hombres y es que todos eyacularon si no, yo no estaría aquí si uno no hubiera eyaculado yo no estaría aquí y hay otra cosa que sé sobre todas las mujeres de mi estirpe de mi linaje todas comieron porque si no hubieran comido se hubieran muerto y no hubieran podido criar esos bebés entonces él hacía un paralelismo entre la necesidad del hombre para eyacular y la necesidad de la mujer para comer entonces la pregunta ahora ahí sería si tú como mujer eres capaz de hacer ayunos dos, tres, cuatro días ¿cómo te sientes? y eso puede ser similar a la forma en la que se siente un hombre que está aprendiendo a gestionar esa eyaculación entonces mucho amor y mucha compasión para apoyarle y mucha comunicación de cómo te sientes de qué está pasando cuando hay cambios y transformaciones es importante comunicarnos para asegurarnos de que pues los dos estamos disfrutando del proceso y estamos aprovechando también para crecer que es justamente de lo que se trata esa sexualidad consciente que nos sirva para evolucionar también total y creo que ahí has contestado la última pregunta que te tenía de qué podíamos hacer nosotras creo que ahí le has dado en el clavo de la compasión la comunicación es que yo también estoy totalmente de acuerdo hay que comunicarnos más dejar un poco el miedo la vergüenza y el bueno si no sabes cómo comunicarlo pues empieza a ensayar empieza a practicar cómo te vas a comunicar para que puedas empezar a decirlo